Gracias amigos por continuar con nosotros en esta noche de viernes y ahora sí, ahora sí vamos a continuar con más historias. Es que yo quería llevarlos de paseo hasta Puente de Piedra en Grecia. Bueno, y sí, vamos a ir ya hasta allá porque resulta que en este sitio dicen que el diablo construyó un puente. Así es, bueno, es lo que cuenta la leyenda. Y nosotros ni lerdos ni perezosos nos fuimos hasta allá para corroborar este dato. Y es que en este lugar están de fiesta, así que nos fuimos de turno, ahora sí, hasta Puente de Piedra en Grecia. Doña Orila, ¿cómo le va? Ya hay muchacho. Pero, ¿por qué viene persinándose? Ya hay muchacho, ¿no ves que ese puente lo hizo el diablo? Pero hasta el diablo se compuso porque ahí se encontró con la gloria. Pero, ¿por qué va tan rápido usted? ¿Va tú en una Puente de Piedra? ¿En serio? Mira, Zacarías me regaló seis reales para jugar trompeto y si vos querés te invito. Ah, ¿me va a invitar? Bueno, vamos entonces. Y ahí lo vamos relleno, las viejas lo están haciendo, vamos. Qué rico, vámonos entonces. ¡De turno! Me gusta, me gusta ponerme a travesear y entonces me salió esa máscara. Oye, ¿cómo hacen falta las máscaras, verdad, en los turnos, para poner a alegrar a la gente? Sí, hace mucha falta, claro. En los turnos son indispensables. ¿Es bueno usted para el baile? Sí, pero ahora está muy mal de las rodillas, ahora no puedo. Hagámosle algo. Está bien, hagámosle algo, vamos a ver qué sale. ¿Te anima a bailar? ¿Cómo no? Dale viaje entonces. Pura vida. Puente Piedra se ubica en Alajuela, en el sector de Grecia, despuéscito del Poró, fácil de ubicación. No se va a perder. Tenemos actividades como cabalgata, tenemos toros, toros buenos, toros de zapote, de palmares. Tenemos caminatas por los senderos, por los cañales. Tenemos zumba los dos domingos, totalmente gratis. Concierto con los navegantes, totalmente gratuito, en el gimnasio de nuestra localidad. ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, amigo? Qué bonito lugar es este, Puente Piedra. Sí, señor, aquí venimos haciendo el recorrillo para la cabalgata el domingo. Hombre, ¿de dónde va a ser? Aquí en Puente Piedra de Grecia y va a ser alrededor de esta finca por un callejón bonito para que tiene caballos buenos y todo. No hay peligro de pasadas feas ni nada. Un, dos, tres, aquí, un, dos, tres, baila. Un, dos, tres, aquí, un, dos, tres, baila. Eso es dulce de tapa con maní, preparado para postres. Es, es hecho de caña de la que se produce en este pueblo. ¿Esto qué es eso exactamente? ¿Qué es rico? Lomo relleno. Este lomo lleva huevo duro, papa, zanahoria y es de cerdo. Hacen un montón de cosas ustedes aquí. Riquísimas. Hacemos estofado, sopa de mondongo, picadillo, arroz con pollo, carne en salsa. Y este lomo, ese es tan exquisito que se vende demasiado. Yo vivo en Puente Piedra donde el gallito cantó, donde el diablo es albañil y el folclor lo pongo yo. Un pueblito muy bonito de leyenda y tradición, donde los hombres son guapos y nobles de corazón. Es que tu cuerpo es pura renalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura renalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura. Corrida de toros. Buena comida. ¿Y usted va a estar presente? Y yo por supuesto que voy a estar ahí en las corridas, voy a torear con muleta y de todo. ¿Cómo va a ser? Ahí voy a estar. ¿Coplas y retajilas al que se la pida? Sí, coplas y retajilas y todo lo que quiera va a encontrar aquí. Es que tu cuerpo es pura renalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura. Doña María, dicen que usted es una experta haciendo tortillas, ¿es cierto? Más o menos. ¿Cuántos años haciéndolo? Ya toda la vida. ¿Toda la vida? Sí. ¿Y son como qué? ¿70 años? 72. 72, o sea 60 haciendo tortillas. ¿Y cómo se acompaña una tortilla de estas? Con picadillo, con salchichón. Salchichón. Uy, están bien ricas, ¿verdad? Sí, ajá. Creo que le he hecho un montón de queso. Ah, sí, bastante. Véngase pa' Puente Piedra que el turno ya va a empezar. Si San Pedro se pone a llorar, tápese con sombrilla que tenemos que torear. ¡Cuál, cuá! ¡De turno! ¡De turno!